¡No me lo puedo creer! ¿Cómo lo ves? ¡Chungo! ¿Cómo lo ves? ¡Chungo! Mira la hoja. Mira. Pero mira eso. Cabezas más grandes. Miren, señores, como sube por las escaleras. La edición canaria está alucinando. Con Adrián que está vacío. Y todo se ve eso. ¿Cómo lo ves? ¡Chungo! ¿Cómo lo ves? ¡Chungo! ¿Qué cabezas más grandes ahora? ¿Por qué ha sacado la cámara? Están mostrando su lado. ¡Asesino de la bici!